Lo que más me ha gustado de este máster ha sido en los módulos dedicados al Derecho Digital y a LegalTech. La parte más teórica, que aborda materias como son el Derecho de Protección de Datos, la Propiedad Intelectual o la Contratación Digital, y luego una parte más técnica, en la que nos sumergimos en el mundo de la programación y somos capaces de desarrollar y trabajar nuestra propia aplicación legal. Los sistemas de inteligencia artificial, la cadena de bloques, los smart contracts y el uso, implementación y gestión de las distintas herramientas aplicadas a los despachos de los abogados del siglo XXI. Y a modo de conclusión, decir que este máster ofertado por la Universidad de Valencia e impartido por la Facultad de Derecho es muy completo y garantiza unas competencias jurídicas y digitales únicas. ¡Suscríbete al canal!